¡Suscríbete al canal! 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 Vale, nunca me acuerdo que tengo que defenderme tres veces, no una Vale, bien, ahora sí ¿Quién deja de correr, jodido? Ahí, ahí te quería ver En el suelo ¡Hala, girar! Trae para acá Toma por culo Vale, ¿algo que recoger por aquí? Creo que no Ah, sí, hay una caja detrás ¿Me deja pasar ya? Vale, bien Ah, coño, está ahí abajo, vale No estaba enfrente ¿Vas a llegar, Wall? Bueno, vale, sí, tú lo dices Posta de retratos y... ¡Hola! Bajo La cuestión es encontrarme todo de frente, ¿verdad? Suelta, suelta, suelta Mister Abrazo, suéltame Vale, gracias Coño, deja de saltar por todos lados Hijo de mi arma he desgastado A ver, ven aquí Encima tengo dos espadachines Tocándome los cojones Vale Por eso tú mismo lo habéis querido ¡Ven aquí, capullo! Voy a partir en cachito Y tú... ¡Hala! ¡Dame! Tienes que doler, ¿eh? Que te partan así Perfecto Ah, quedaba uno, vale Bueno, quedaba Ya no Gracias por el cachito que me ha faltado ¡Hala! Bueno, por lo menos Este, lo que es sufrir No ha sufrido, ¿eh? No han partido demasiado cachito Es como para que sufra algo A ver Me sale ahí que hay algo Pero no veo dónde ¡Hola! ¿Qué tal? Es una putada encontrarte contra tu enemigo de frente Parece que la hayas sacado en la columna de la cabeza Tal y como lo ha hecho ¡Qué putada, eh! Aquí no hay nada, ¿verdad? ¿O sí? Sandías ¿The fuck? ¿Sandías? ¿En serio? Voy a usar esto Y a coger la caja que hay al lado Misión virtual ¡Hombre, hola! ¿Sois todos primos o algo, no? A ver Vamos a partiros uno De uno en uno Si no nos importa ¡Suelta! Vale, voy a coger Tú quietecito ¡Suelta! ¡Au! Me han lanzado a más por culo Vale, voy a preparado ¡Suelta! 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 ¡Capullo! ¡Listo! ¡Listo! Así el cachito queda más guapo ¡Joder, suéltame ya! ¡Entre el stun! ¡Y luego en la brazo! ¡Vamos! ¡Au! Muy bien ¿Tú lo has querido? Si es que lo estaba pidiendo a gritos ¡Hala! Trae para acá Que me quiero curar Perfecto Curado perfectamente Y ahora ¿Por dónde iba yo? Así Ya está A ver Más puntos creo que me han dado Pues estas sandías Es lo de la demo de Meta Gear Creo O sea, de Meta Gear Racing Nos enseñaron la demo técnica De que podías cortarlo todo y tal Creo que es eso, ¿eh? A ver, voy a probar Vamos a partir una sandía Literal ¡Pop! ¡Sandía! Bueno, después de esta tontería Es una tonterita, ya lo veréis Vamos a ir ya Para afuera ¡Hala! A ver ¿Qué coche vamos a pillar? Yo me decanto por un deportivo Pero lo que quieras, ¿eh, Raiden? Pues eso parece que Que le has copado Vale, ¿cuánto vehículo? Es lo que digo yo Cogemos un deportivo, ¿no? ¿Has visto uno que te mola ya? ¡A la moto! ¡Pues también, también! ¿Qué, es una chopper? Aparentaba, ¿no? ¡Sí, una chopper! ¡Eso! Eso ya me mola más ¡Dale! Perfecto ¿Qué ha puesto? Necesito el motocicleta Gracias por tu cooperación Y deja el número para Para que lo llamen Hombre, pues sí Es educado, al menos, ¿eh? ¡Ojito! No todo el mundo lo haría ¡Chico completado! Guay Puntitos Y ahora voy a mejorar algo No sé qué voy a mejorar Pero bueno A ver Supongo que me voy a meter vida Ya, que ya toca Fortaleza más cuatro Luego ya lo siguiente Que me compre será ¡Ah, ya está al tope! Ya lo tengo al tope la vida Vale, perfecto O sea que esto ya son mejoras Que te tienes que ir encontrando Por lo que veo El arma ya la tengo al tope, ¿no? Me parece Ah, no, la energía más cuatro Me faltaba Bueno, es igual Me falta solo una celda de energía Y una mejora de la espada Y ya está En teoría En realidad queda tomada Espera, fuera el ratón Todo chulo Con la moto En medio de la carretera Me recuerda A la serie de Sons of Anarchy Pero a plan robótico Más bestia Y total Que hay que ir al aeropuerto ¿No? Me han dicho ¿Todo bien por allá? ¿Todo bien por allá? Vale No hay nada en el radar Pues Infórmame Si te encuentras algo, doctor Sí, estamos a punto de llegar Y Wolf no sé por dónde anda No sé si Ha llegado ya, ¿o qué? ¿Por qué frena? Hola, Wolf Ya decía yo que no sabía Dónde estabas tú ¿Qué tal, Wolf? ¿Qué me cuentas? No se supone que te ibas a... Oh Vaya, vaya Hola, Sam ¿Qué tal? ¿Qué me puedes contar sobre el Wolf? ¿Le has ayudado? Charla íntima Sus motivaciones No sé si es que lo hace porque quiere buscar a alguien de su nivel o qué Sí, ¿verdad? Sabéis que vendría Tengo que decirte que no los matabas a todos en lugar de lanzamiento O sea que no ha ido a matarme allí Por lo menos No estás muy bien en tu trabajo O me quería matar en otro lugar No sé La guerra es mi gran recompensa O sea que lo que quieres es la guerra tú Agarándose aumentos Bueno, sí, también es verdad No estoy hablando de dinero Ah Entonces aquí hablamos de Sangre Bueno, por lo menos él lo hace por algo que cree De verdad Sí, la verdad es que las charlas de De Sandown es Sondelita Punto final O sea que quieres luchar antes de que llegue yo allí Vale, pues toca Toca boss fight Supongo que me lo cargaré y lo dejaré aquí ya Es que no sé cuánto llevo de gameplay La verdad No creo que lleven mucho tampoco, pero Pero lo veo una buena manera de acabar O sea, de escenitas, boss fight Y escenita final ya Ah, vale Tengo motivos eficientes para matarte Sí, hombre Para empezar me arrancaste el brazo Básicamente Y me quieres llegar a mi destino Para mí eso Pues sí, es necesario Por lo que veo, Wolf Pues más que necesario Es algo que tengo pendiente Hacer Aparte, tenía ganas A Sam Me gusta como personaje Es un personaje que de verdad No sé, tiene gracia Tiene humor y tiene Ideales No es un ¿Por qué luchas con él? Porque sí No, es Por algo de verdad Bien Su catana mola más Tengo que decirlo Se acabará aquí Bien A bailar Y su Wolf O sea, su Boss Team Mola un montón No me acuerdo el nombre Pero también haré como con Sandowner Pondré el nombre de la canción arriba Y ya está Ahora por lo menos sí que le doy La primera vez que me enfrenté contra él Y le daba Aunque pega bastante fuerte el cabrón Cuando te da Yo creo que lo mejor es pegarle a saco y ya Sí Es que mola un montón su canción En serio Era Es que me sé la canción realmente O sea, sé cómo se llama Pero no por el nombre ¡Ah! Cabrón Cuando quita ¿Por cuánto vas a durar? Pues no sé Aunque si me pegas otro opción de esos Poco Era The only one The only thing I know for real De hecho lo dije cuando me encontré por primera vez A Sam El nombre de la canción Creo que era The only thing I know for real Ahora Fuera Katana ¿Ahora a luchar a puñalazos o qué? ¿Sabes que me va a ser bien Jack? Joder, pues pega fuerte por lo que veo Porque si me ha costado bloquearlo Au Hostia Vale Mejor no intentar hacer eso Cullón Que es que me estoy llevando yo ¡Ahora! ¡Ahora! Por fin le doy ¿No es suficiente? Ah, bueno ¡Ah! Pollazo me he llevado ¡Ada! Y encima me lanzo volando con una patada ¡Fuerte el cabrón! Vale, no Golpes físicos No Tengo que pegarle a Katana Porque si no Me voy a tomar por culo Tengo que pulsar algo ¡X! Vale Venga, 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 venga ¡Hala! Corte Buen tajo se ha llevado, ¿eh? Ahora sí Para que él lucha por luchar Porque le gusta luchar Eso me gusta en realidad Que luche porque le gusta No por... Yo qué sé Porque sí Porque se lo manda No, porque le gusta Prepárate A ver ¡Uf! Menos mal que lo paro Seguro que si no lo paro Me pegará el pollazo de mi vida ¡Niño lindo! ¿En serio? Te vas a enterar ¡Au! Esa te juzgue mal Hombre, esta vez Se está acabando Bastante jodido, ¿eh? Vale, me ha dado el último golpe Pero me está encantando Esta pelea Esa pelea de verdad ¡Ah! Qué dolor Esa pelea de verdad ¡Ey! Hostia, me he llevado Mévete, 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 mévete Digo, buenas noches No quiero ¡Saca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué, Sam? ¿Qué vas a hacerme ahora? Vale Esto me gusta más ¡Bien! Ahora voy yo ¿Te importa? Esto acaba pronto Esto se acaba aquí ¡Pues sí! Es lo que yo creo Se acabó la hora de jugar Se acabó ¡Qué putada! ¡A la mierda! En todo el pecho Erida grave esta vez No lo puedo coger Lo siento mucho Estoy en medio de una escena Ahora no Sí, es sangre O sea Sé que duele También tiene cartas en la cara Normal, de hecho Después de una pelea, sí Se acabó Has luchado muy bien, Jack Ay, Jack Iba a decir yo ahora Bueno, también Jack ha luchado muy bien Y Sam también Pero se acabó Me ha gustado mucho esta Warfight, eh Es que lo ves igualado Lo ves Dos katanas No tenía mejoras Joder Pues para no tener mejoras Luchaba muy bien Me gusta su katana, la verdad No existe una sola respuesta correcta Yo creo que luchaba por eso Porque le gustaba Por amor a la lucha A la batalla Entonces tienes que empezar a pensar por ti mismo Más vale que descubras por los cuentas, eh Lo que yo digo ¿Me la puedo quedar? Ah, no Samuel Rodríguez Tu verdadero nombre Vale Como la espada es muy buena Ah, la heredó de su padre Vas a enterrarla Ah, te la vas a quedar Vale Pues espérate Toma, te la doy Guarda la wall Hasta donde deberíamos enterrarlo Y darle una Es un entierro digno Bueno, al menos la guarda con Con sentimiento O sea, con Con ceremonia Una katana así es bueno tratarla así O sea, es Un arma muy buena Es un arma casi ceremonial No solo de Para pelea Una arma bonita, de verdad Y hay que tratarla como lo que es A correr Pero no cojamos la moto ¿Para qué me he traído yo la moto hasta aquí? Vamos a ver Resultado del combate Rango B Resultado del capítulo Ah, directamente Enfratamiento en Madlan Es un capítulo de un solo combate Pensaba que serían No sé Más largos el capítulo Que también vendría lo siguiente Pero por lo visto, ¿no? Pero si no es el cuerpo de Raiden Creo que no me llega para nada Ah, uh Mejoras Fuerza más 5 Uf, 30.000 No me llega O mejoro la energía más cuadria Es que esto ya es demasiado Demasiado caro No me llega Bueno, dejamos así Y ya está No me llega para nada más Pero al menos con la energía Podría usar más veces Los tajos Sin que se me gaste A ver Supongo que llegamos ya Allí Para que nos lance a tomar por culo ¡Oh, pizza! ¡Yo quiero! Esto me recuerda que todavía no he comido ¿Vas a coger la pizza bien o qué? Vale Y un póster de una serie de anime o manga No sé Ah, y la revista también Soy kawaii Es un pervertidillo Me han dicho Coño Hola ¿Qué vas a asustarlo? ¿El señor Raiden? No No Es Blade Wolf Wolf, no lo asustes, hombre Raiden, ¿tenías que abrir así la puerta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te diré que te has llegado Ah, vale ¡Por aquí! ¡Por aquí! A ver ¡Hola! ¿Qué tal? Hola Hola Stranger Hey ¿Estás buscando? Eso de hi Stranger Me suena de algo ¿Quién es tu pequeño amigo? Pues se llama Blade Wolf Es una larga historia ¿Te gusta? ¿Qué? ¿La pata? ¡Ay! ¡Lo hace! ¡Ay, qué majo! ¡Buenos chicos! ¡Qué bueno! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, no! Bueno Creo que no tenemos tiempo No, ahora mismo no Hay prisa Vale, te sigo La chica me suena de algo No caigo No, eso ahora mismo no caigo Ya lo verás Vale, pues nada Por cierto, no has tenido tiempo de limpiarte Pues ahí tocó China A ver Espera, voy a quitar un poquito más del todo el ratón ¡Cojón! ¡Pero esto es una lanzadera espacial! Con razón llega a más 23, no te jode Es una lanzadera espacial Pero para... Para... Para vuelos de dentro de... Del aire O sea, de la Tierra Como el Concorde, creo que era, ¿no? El que viajaba también a esa veracidad Motor Ramjet Lace Híbrido que has diseñado Eh, sí, tengo un poquito de prisa Eh, gracias ¡Sani, vale! Es la niña de Metal Gear Solid 4 Vale, 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 vale Los que no habéis jugado en Metal Gear Solid 4 Ya os digo, es la chica que rescatáis en Metal Gear Solid 4 ¿Vale? Jugadlo Para que me entendáis Hostia, pues no sabía que había crecido tanto ¿Cuántos años se supone que son después de Metal Gear Solid 4 esto? Porque cuando la recoges era una niña pequeña Y aquí ya debe ser una adolescente No sé qué... No sé qué echarle de tiempo 14 Invisión Ah, bueno, pues ala Tira para adelante Siempre para ciego Ni que nada Ala Raiden tiene una cara de Oh, Dios mío Que esto no lo han probado Me voy a cagar en todo Y... Para adelante, creo Pero esto es seguro Llevar uno de estos Mejor dicho Raiden, ¿has recibido preparación para aterrizar? Porque por lo visto volar fácil Pero aterrizar Pregunto Porque a una velocidad tan bestia Telita Sí, dice que sí Tú sigue con lo tuyo Pervertidillo Mira cómo le pone Mira, dice ¡Uh, qué perraco me estoy poniendo! ¡Míralo! El guardia ¿Tú te crees que tener un guardia así? O sea, ataca en ese sitio y no se entera Ah, vale Para bajarme no aterrizo Me tiro y a tomar por culo Me parece lógico Ah, no, no Vale, vale, vale Vale, se desacopla Interesante Manera de De bajar Supongo que por diferencia horaria Aquí es de día Y allí era de noche Supongo ¿Encontraste algo? Pues De momento una base aérea ¿Estás seguro que tenemos el lugar correcto? Supuestamente hemos llegado así de qué Ah, vale Pues entramos y vemos a ver que entramos por ahí Bueno, Wolf por lo que he visto va más rápido que yo, así que ¡Hala, para abajo! Algún día me cargaré el suelo de verdad Como lo de Denver, pero ahora lo bestia Mira, Wolf por ahí ¡Hala, adeos! Tomad por culo, Wolf Hostia, que salto que pega, ¿no? ¡Hala, ya se ha metido dentro! Bueno, chicos, yo lo voy a dejar aquí ya Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!